Tú serás siempre tú Cuando no haya más agua en el mar Cuando el sol ya no alumbre y el cielo no esté ahí Tú serás tú Tú serás siempre tú Porque siempre lo fuiste mi bien Porque nada ha cambiado en mi amor Ni cambiará nunca jamás No te importe saber que el destino una vez nos mandó la separación No te dejes llevar de tristezas y dudas que son causa de mi mal Tú serás siempre tú Cuando yo nunca más sea yo Porque antes, ahora y siempre Para mí tú serás tú No te importe saber que el destino una vez nos mandó la separación No te dejes llevar de tristezas y dudas que son causa de mi mal Tú serás siempre tú Cuando yo nunca más sea yo Porque antes, ahora y siempre Para mí Tú serás tú You ¡Gracias por ver el video!